Y la noticia de último momento del día de hoy tiene que ver con Benjamín Vicuña, que rompió el silencio tras la dolorosa historia de su sobrina. El actor compartió su sentir con un medio argentino y pidió respeto para toda la familia. La sobrina de Benjamín Vicuña, Rafaela Vicuña, actualmente tiene 18 años. Hace unos días denunció en redes sociales a Elías Sotomayor, por haber abusado sexualmente de ella en un campamento de música cuando ella tan solo tenía 13 años. Actualmente el caso ya se encuentra en la justicia chilena. En las últimas horas, un periodista del programa argentino, Cortá por Lozano, contó que se había podido comunicar con Benjamín Vicuña. Y le había dicho lo siguiente. Recordemos que la joven de 18 años es muy talentosa en la música, por lo que Benjamín Vicuña expresó. Ella va a transformar todo el dolor que tiene en arte. Su música, que es lo que más ama y que nadie le puede robar, es el principio de un proceso de liberación y de reparación. No elegimos los obstáculos en la vida, si como superarlos. Rafaela actualmente está en París estudiando chelo. Por su parte, el hermano de Benjamín Vicuña, Juan Pablo Vicuña Luco, padre de Rafaela, habló del tema con mucho dolor. Él mismo dijo, Es un trauma tan intenso, un atropello tan brutal, que se transforma en algo innombrable. Es un triste secreto para quien lo porta. Y los padres, lamentablemente, no podemos descifrar a tiempo. Actualmente, el padre de Rafael, la Vicuña, se encuentra realizando los trámites legales para presentar en contra de esta persona, quien abusó de su hija cuando tan solo tenía 13 años. Sin dudas, después de esta fuerte declaración que hizo Rafaela en su cuenta de Instagram, queremos mandar todo el apoyo desde el lugar que nos toca y también un fuerte abrazo a Benjamín Vicuña y a toda su familia en este momento tan difícil que les toca recorrer. Confiamos que la justicia chilena será lo más justa posible para condenar con la máxima pena a esta persona que lamentablemente le hizo pasar un horrible momento a Rafaela Vicuña, la sobrina de Benjamín Vicuña. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.